Bueno, entonces vamos a estudiar las operaciones de simetría del triángulo equilátero. Este es un ejemplo clásico, pero lo vamos a hacer de manera activa. Es decir, ustedes van a trabajar conmigo en la construcción de esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a construir un triángulo equilátero. Es decir, yo tengo un triángulo donde todos sus lados son iguales. Y al tener un triángulo con todos los lados iguales, bueno, se me quedó como medio chueco. Vamos a tratar de dibujarlo un poco mejor. Listo. Tenemos un triángulo equilátero donde todos los ángulos que tiene el triángulo forman 160 grados. O sea, todos los ángulos de este triángulo son iguales y todos valen 60 grados. Y además tenemos una cosa importante en este triángulo equilátero. Y es que tenemos unas ciertas, unos ciertos ejes y unos ciertos planos que me mantienen al triángulo invariante. Por ejemplo, voy a marcar este vértice como A. A este como B y a este como C. Si yo llego y reflejo por este plano el triángulo, B pasa a ser C y C pasa a ser B. Si yo reflejo al triángulo respecto a un plano que pasa perpendicular por esta línea roja, entonces A se va a donde C y C se va a donde A. Y lo mismo sucede si lo hago por este plano de acá. Además, si yo trazo un eje de rotación aquí en el centro del triángulo y yo roto el triángulo 120 grados. Si yo roto el triángulo, o sea, lo pongo aquí y lo roto 120 grados, entonces este C de aquí a aquí son 60 y de aquí a aquí 120. El C pasa a donde está el B. Si le coloco 120 grados. Entonces el C pasa a donde está el B. El B pasa a donde está el A. Y el A pasa a donde está el C. Esto que acabo de hacer es definir algunas operaciones de simetría. Entonces, en el triángulo equilátero tenemos unas operaciones de simetría. Tenemos un eje de rotación. Permítanme, permítanme y le cambio a esto el color. Voy a colocarlo con rojo aquí en el centro. Tenemos un eje de rotación que es perpendicular al plano donde está dibujado el triángulo. Y ese eje de rotación tiene asociadas tres operaciones de simetría. Bueno, tiene asociadas dos operaciones de simetría porque la tercera es compatible con la identidad. Las operaciones de simetría que tiene son una que se llama C3. C3 es la operación de simetría de rotación de 120 grados. De manera general, cuando ustedes tienen una operación Cn, Cn significa que es una rotación de 360 grados dividido entre n. Por ejemplo, C2 sería una rotación de 180 grados, C4 sería una rotación de 90 grados y así sucesivamente. Como esta rotación es de 120 grados, la que me mantiene invariante al triángulo, entonces, si yo roto 120 grados alrededor de este eje, yo voy a hacer, a ver, que este C pasa a B, que este B pasa a A y que este A pasa a C. La otra operación de simetría que tengo acá sería C3, 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 C3 es lo mismo que tener C3 por C3. Es decir, C3 sería una rotación de 240 grados. Es una rotación de 240 grados. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, y el C3, C3, esto es lo mismo que identidad, porque el C3 te va a dar la misma identidad. Lo que pasa es que la identidad en el triángulo equilátero la puedes colocar como C33, también la puedes colocar como sigma A por sigma B por sigma A. Entonces, hay varias formas de obtener la identidad. Ahora, tienes planos, tienes unos planos de reflexión. Estos planos de reflexión son planos que pasan por estos vértices, perpendiculares a esos vértices. O sea, el vértice que cruza y corta ese vértice, perpendicular al plano, perdón, de donde está dibujado el triángulo, esos planos de reflexión me definen unas operaciones. Entonces, definimos la operación sigma A. Sigma A sería este plano de reflexión, el que hace que el B se cambie con el C. Tenemos otro plano de reflexión en sigma B, y tenemos el sigma C. Y estos serían los elementos del grupo. O sea, el grupo se llama C3B. O sea, el nombre del grupo definido de las operaciones de simetría del triángulo equilátero se llama C3B. El nombre viene porque C3 por la operación de simetría 3, y este B por los planos verticales que están acá. Ese es el nombre de este grupo puntual, C3B. Y ese C3B está conformado por estos elementos que tenemos aquí. Tenemos el elemento identidad, que siempre está. Tenemos el elemento C3, C3, 2. Y tenemos los elementos sigma A, sigma B, sigma C. El ejercicio que vamos a hacer ahora es que en grupos de A2 vamos a escribir una matriz de 2 por 2 que nos represente esas operaciones de simetría. Yo les voy a ayudar con una. Con una fácil. Voy a ayudarle con dos. Voy a ayudarle con la identidad y con el sigma A. Ustedes van a hacer el resto. Miren, la identidad es muy fácil. Si esto lo voy a representar con una matriz de 2 por 2, una matriz que me mantiene al multiplicarlo por otra matriz invariante, la matriz sería la matriz identidad. Esa sería la identidad. Y el otro sería el plano sigma. Bueno, para el plano sigma necesitamos definir un eje de referencia. Vamos a definir un eje de referencia. Voy a colocarlo acá. Aquí voy a colocar X. Y aquí voy a colocar a Y. De tal forma de que el sigma A, miren que cambia el X. Lo que está en X positivo lo cambia a menos X. Y lo que está en menos X lo cambia a X. Entonces, el sigma A queda definido como una operación de simetría que hace que lo que está positivo lo pase a negativo y lo que está negativo lo pase a positivo. Entonces, yo tengo que multiplicar por elementos. Si yo coloco aquí un vector AB, el resultado de esa operación me debería dar la parte B igual, que sería la de Y, pero la parte A tiene que aparecer como menos A. Es decir, que aquí tiene que aparecer menos 1, 0, 0, 1. Esa sería la matriz de transformación que me define la operación de simetría sigma A. ¿Cómo vamos a obtener las siguientes operaciones de simetría? Ustedes van a comenzar a trabajar obteniendo el C3 y el C32. Y lo van a obtener a partir de rotaciones. Ustedes conocen la matriz de rotación, donde colocan seno de teta y coseno de teta en las diferentes posiciones de estas matrices. Y donde teta es el ángulo de rotación, entonces van a definir sigma 3, van a definir sigma 3, 2. Acuérdense que para definir estas otras dos matrices, las matrices de las reflexiones, la forma más fácil es, como ya conocen, este sigma A, si ustedes rotan sigma A, les va a dar sigma B, si lo rotan a la izquierda. Entonces, de esa manera, conociendo sigma A y conociendo C3, ustedes pueden conocer sigma B y sigma C, los planos de reflexión en los otros ejemplos. La tarea que vamos a hacer es esa. Entonces, vamos a trabajar en grupos colaborativos para escribir el C3 y el C32. Bueno, con C3, que es que hicimos con David, les usamos para C3, ay no, espere. No sé, ¿cuál, profe, cuál usa el apicero? El que tú quieras, aquí aparecen varios, yo usé, yo usé este de acá, el marker, que es como más gruesito. Pero puedes usar el que tú quieras. Bueno, entonces, eh, ah, ¿tengo que añadir una página nueva? Sí. No, ahí te añadí una. Ahí las están. Ya te añadí una. Ahí las, ah, bueno, listo. Entonces, para C3, usamos la matriz, la, la relación de rotación antihoraria, que es C3, por la letra, de teta, menos seno de teta. Bueno, vamos a dejarla así, seno de teta, coseno de teta. Sí, entonces, en este caso, si es que no, para escribirte también quedó muy difícil. Listo. Eh, bueno, gracias. Bueno, entonces, como nosotros tenemos que C3 es una rotación de 120 grados. Entonces, pues, eh, entonces sería, en este caso, pues, más sencillo de, pues, hacemos la relación del coseno de teta para todos los cosenos y senos para 120. Entonces, en este caso, nos queda una matriz de menos un medio, menos raíz de tres sobre dos, abajo raíz de tres sobre dos, y menos un medio, o sea, que el diagonal es menos un medio. No sé si se entiende, pero eso fue lo que hicimos para C3. Perfecto. Listo. Vamos a colocar entonces, voy a pasar a la otra página, a colocarla, para que nos quede nuestra, para que nos quede en el registro. Esta es C3. Entonces, tú colocaste C3, encontraste menos de un medio, raíz de tres sobre dos, menos de tres sobre dos, raíz de tres sobre dos, y menos de un medio. ¿Ok? Perfecto. Ahora C3, 2. O sea, mira, yo lo que acabo de hacer es escribir lo que tú hiciste, lo puse en el otro lado para que nos quede el consolidado. Listo. Jennifer, muchas gracias. Ahora, ¿quién nos va a escribir la matriz para C3, 2? Profe, nosotros podríamos con Karen, el problema es que para escribirlo en el Jamboard, yo estoy en Touchpad. Entonces, es más difícil. En el Touchpad no tengo mouse para medio escribir decentemente. Ah, no, pero con el Touchpad es más fácil, ¿no? Ah, bueno. De todas maneras, pero puedes, si quieres puedes ir meditando, yo te escribo. Pero explica, a ver, tú habla, yo te escribo. Ok. Existen dos formas. Pues nosotros, o bueno, acá realmente se tomó la matriz de rotación en sentido antihorario, pero no hay ningún problema. La primera opción es tomar la misma matriz de rotación que tomó Jennifer y en vez de colocar el ángulo de 120 grados, colocar el ángulo de 240. O la segunda opción también es tomar el resultado que ellos ya obtuvieron y multiplicarlo por sí mismo. La más fácil es la primera. Ok. Entonces, en ese caso... Listo. Es esta matriz, ¿cierto? Se haría... Sí, señor. Se haría eso, pero... Bueno, acá yo tengo un resultado un poquito diferente del que le dio a Jennifer, el C3, porque el menos no nos quedaría en el item 1, 2, sino en el 2, 1. Quedarían invertidos los signos menos. Ah, porque tú rotaste en la otra dirección. Tú rotaste hacia la derecha. Sí, señor. Entonces, pero adaptando el caso al que ellos tienen ahí, para mantener la secuencialidad, el término nos daría... El primer término sería menos un medio. El término 1, 2 sería raíz de 3 sobre 2. Bueno, básicamente sería el traspuesto. Sí, cambiaría el signo de los raíz de 3 sobre 2, se cambiarían de signo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Perfecto. Listo. Seguimos, Andy. Sigma... Sigma A... Sigma B, perdón. Sí, señor. ¿Cómo tuvieron Sigma B? Nicole. Profes, no. Me dicen por WhatsApp que me está hablando, pero yo no le escucho nada. ¿No escuchas? ¿Los demás no me escuchan tampoco? Yo no escucho, profe, pero ella como que no me está escuchando. ¿Amet también tampoco me escucha? Yo no le escucho. Sí, aquí se escuchan bien. ¿Quién está con Nicole? Con Nicole está Gerson. Gerson, si quieres, entonces tú escríbenos el Sigma B. ¿Cómo lo calcular? Pues, profe, con Nicole... La verdad yo me quedo un poco en nosotros porque nosotros lo estamos mirando de otra manera. Entonces, nosotros lo habíamos mirado como una multiplicación de reflexiones para mirar y obtener ese Sigma B. Y al final, pues, caímos en cuenta que se podía mirar con la matriz de transformación, de rotación. Entonces, ya apenas lo estoy terminando de tener el problema. Ok, bueno, una pregunta. El Sigma 3 que tenemos, si nosotros le aplicamos el Sigma 3 al triángulo, ¿qué observamos? Jennifer, ¿tú qué explicaste eso? Si yo le aplico el Sigma 3 al triángulo que obtengo. Es decir, mira, te lo voy a colocar aquí gráficamente. Yo coloco la operación de sinergia. Sí, es que en ese caso nosotros también las hicimos todas. Y en ese caso usamos esa lógica. Cogimos, por ejemplo, el C3 para obtener el Sigma B. Usamos la rotación C3 y le aplicamos una reflexión. Y entonces eso hace que se cambien los, sí, que cambien. En ese caso yo quiero, en el Sigma B, yo quiero que cambien A por C. Entonces, primero lo roto y luego lo reflejo y ya obtengo el signo, la inversión de C y A. Listo, sí, eso me parece bien. La pregunta mía es, si tú aplicas C3, o sea, si tú aplicas C3 sobre el triángulo equilátero, ¿cómo te queda el triángulo? O sea, ¿dónde queda el eje A? ¿Acá o acá? Si aplico C3, A queda A, o sea, C. O sea, queda, si tengo A, B, C, me queda C, B, A. No, C, me queda C, B, C, A, B, perdón. Es decir, es decir, tú tienes una rotación hacia la izquierda, o sea, tu C3 es un eje de rotación a la izquierda, que era lo que nos habían dicho al principio. O sea, tienes esto, ¿ok? Eso quiere decir que si yo tomo un sigma A y le aplico el C3, me va a dar el sigma B, ¿cierto? Pero fue que, bueno, si puedes darle otra vez acceso a Nicole que salió y volvió a entrar. Listo. ¿Dónde estoy? Bueno, entonces, lo que tenemos hasta ahora es, tenemos el C3. Si nosotros hacemos que la operación de simetría C3 actúe sobre el triángulo equilátero, nos rota el triángulo en la dirección contraria a las manecillas del reloj, hacia la izquierda, ¿ok? Y esa es la operación C3 que definimos, o sea, rota hacia acá. Entonces, de acuerdo a esto, si yo le aplico el C3 al sigma A, me va a dar sigma B, ¿correcto? Sí, pero ok. Entonces, vamos a hacerlo así, o sea, de acuerdo a esto, ustedes, de hecho, están adelantando la segunda tarea con este ejercicio. Si yo llego y le aplico C3 a la operación de simetría sigma A, eso me va a dar sigma B. Listo. ¿Y cuáles resultados? Ya ustedes hicieron una operación. ¿Cuál es el resultado de esta operación? ¿Cómo da sigma B? Da un medio, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, menos un medio. Perfecto. Y si la volvemos a aplicar, nos da sigma C. ¿Cuánto sería sigma C? Sigma C da un medio, menos raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, menos un medio. Ok. Eso es, esos son los elementos, bueno, esas son las matrices que me representan las operaciones de simetría del grupo C3B. El grupo C3B corresponde a las operaciones de simetría del triángulo rectángulo. Miren que yo hablo de representación, o sea, esto es una representación, o sea, todo esto que tenemos acá es una representación de las operaciones de simetría del triángulo equilátero. Gracias. 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 Gracias.